La medida que prohíbe la circulación de motocicletas con acompañantes los días martes y jueves en Montería fue prorrogada por un año más. La alcaldía de Montería informó este lunes que mediante el decreto 0343 de 2022 decidió extender la vigencia de dichas medidas que se hacen necesarias para mejorar la movilidad en la ciudad. Así las cosas, tal y como ha venido siendo constante los días martes y jueves, se restringe la circulación de motocicletas de cualquier cilindraje con acompañantes entre las 7 y media de la mañana hasta las 7 de la noche. De igual forma, de lunes a viernes queda prohibida la circulación de motocicletas de cualquier cilindraje con acompañantes en la zona céntrica de la ciudad entre las carreras primera y séptima y las calles 24 y 41 entre las 7 y media de la mañana y las 7 de la noche. Para los días sábados, domingos y festivos no aplican dichas restricciones salvo eventualidades de fuerza mayor u orden público.